Maticas y comenzamos a colocarlas Y aquí en el agua lo mismo Y ahora dividimos esto Que procuren que lo que estamos haciendo aquí arriba Quede de aquí abajo Que lo que estamos haciendo arriba Quede de abajo Que quede algo parecido Para que la gente diga Y si Y ahí vamos Ahí vamos trabajando nuestro espacio Y vamos logrando que esto se vaya comenzando a parecer Algo Esto que es estar pendiente de fortalecer Nuestro espíritu pictórico Estar pendiente que estamos es Pintando Y si estamos pintando Estamos haciendo una obra muy agradable Muy bonita Vamos a poner de parte nuestra Vamos a poner nuestro corazón Nuestro empeño Nuestra mente Vamos a estar todo ahí metido No es dejar ahí por dejar allá Bueno Ya tenemos El ambiente De nuestros árboles Por aquí Por esto le vamos a trazar la línea De donde nace el río Para que esta parte de abajo Quede como sombra Y lo de arriba Quede como Luz Bueno Listo Tenemos Ya tenemos la parte oscura De nuestro bosque ¿No es cierto? Ahora vamos a hacer un verde ¿Cómo hacemos el verde? Colocamos un poquito de azul Y más amarillo ¿Ya? Y hacemos este amarillo O este verde Oscuro Sacamos de este mismo Y hacemos otro verde Ya más clarito ¿Se dan cuenta? Miren Tenemos calidad Y cantidad De verdes Ahora Sacamos un amarillo Para acá Y hacemos otra calidad De verde Ya tenemos Tres verdes Y hacemos un verde Más clarito Entonces le echamos Un blanco El amarillo Y el pincel Ya está untado De azul Pero va a dar Un color Bastante bonito Vamos a aplicar Un poquito de azul Para que nos dé Esa tonalidad Un poquito más De amarillo Y si miramos Ya tenemos Uno Dos Tres Cuatro Tonos De Verdes Y nos venimos Y nos venimos Cogemos el color Más oscuro Pintamos el pincel Y nos venimos Nos paramos Aquí en nuestro Oído Y comenzamos Encima del negro Sin quitar Del todo Del negro Comenzamos a ponerle Uno verde Se da cuenta Miren Sin quitar Del todo Del negro Sin quitarlo Seguimos Con esta manita Sin quitarlo Sin quitarlo Sin quitarlo Sin 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 Sin